Muy buenos días, Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de Sonora. Igualmente. Sí, esas elecciones empezaron desde muy tempranito, a las seis de la mañana abrieron los cientos de votación. En algunas partes de Phoenix, por ejemplo, una de las ciudades cercanas, Glende, tenía ya líneas de personas esperando para poder ejercer su derecho de votar. Pero recordemos que en Arizona el 80% del electorado vota a través de correos, por eso que ya más dos millones de votos fueron contados, bueno, no contados, entregados, están siendo contabilizados por parte de las autoridades electorales. Pero de todas formas nos queda una larga jornada laboral por el resto del día. Muy bien. ¿Cuántos votos están esperando en Arizona? Hay más de cuatro millones inscritos en el padrón electoral. La participación ciudadana nunca ha llegado al 100% de las personas inscritas. Más o menos el 80% de todos estos son los que se espera que participen. Hasta el momento, hasta el 30 de octubre, más bien el viernes pasados, la mitad de estos electores ya habían participado. Con esto están a punto de romper el récord porque en las elecciones presidenciales pasadas fueron apenas 2.6 millones de votantes los que pudieron salir a votar. Y, obviamente, en aquel entonces el estado siguió rojo, siguió siendo republicano, pero este año pues todo podría cambiar. Muy bien. ¿Y qué valor tiene Arizona? Porque ya ves que tienen así como valores ponderados, de acuerdo al distrito electoral, ¿no? ¿Cómo está Arizona? Mira, en Estados Unidos no gana el presidente que tiene más votos. Gana el presidente que tiene más votos electorales. Sí. Arizona no tiene un peso tan grande porque apenas tiene 11, pero sigue siendo un estado definitivo que podría cambiar de color porque antes se daba sentado que estos 11 votos serían para el partido republicano. Sí. Ahora todo esto podría cambiar. Digo, son 11 votos los que representa Arizona y estos dependen del número de representantes que tenga en el gobierno federal. Es por eso que es tan importante el censo y la redistribución del estado para saber cuántos votos va a contar, por cuántas personas, cuál va a ser su peso político. Otros estados como California, como Texas, como Florida, que son los principales, son esos los que en muchos de los casos deciden las elecciones. Pero Donald Trump ha estado aquí haciendo campaña como quien dice una semana sí y una semana no. Eso significa que está contando en los estados que tienen votos más pequeños, pero que podrían ser muy poderosos y muy decisivos a la hora del conteo final. Recordemos que, por ejemplo, si aquí Trump llegara a ganar con una diferencia mínima de votos, todos los 11 votos electorales son para él. No se dividen la mitad para Trump y la mitad para Biden proporcionalmente, sino como el que gana, la mayoría acá, se lleva todos los votos. ¿Algún pronóstico, Maritza? ¿Alguna premonición? Ay, no. Que quisiera decirte que no sé si reír o llorar, porque recordemos que en estas elecciones nada se puede dar por sentado. Cuando Donald Trump recién se lanzó como candidato, la primera vez, había muchísimos otros republicanos que estaban cualificados para realizar este puesto. Mucha gente pensó que jamás llegaría, que eso se trataba de un circo. Y mira, llegó y se sentó en la Casa Blanca. Entonces, ahora no podemos minimizar su impacto, más que es posible de una reelección y que también se ha visto en los últimos días un resurgimiento de este patriotismo de Make America Great Again, que es lo que ha estado él promocionando como su estandarte de campaña. Sin embargo, ahora son muchos los que le están apostando para el cambio y están votando por cualquier persona que no sea Trump. Entonces, es ahí cuando vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si la balanza se puede inclinar al lado contrario o si de plano vamos a tener que resolver este proceso electoral más corto. Pues, dura tarea y vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias, Maritza, por este amplio reporte de lo que está pasando ahí en Arizona. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo para ti y para tu audiencia. Con todo el gusto del mundo. Gracias, Maritza. Gracias, Maritza.